también se tienen que adaptar, Ricardo. Pero ya estamos en la línea con Fernando Orihuela, gobernador regional de Junín, porque la plataforma multisectorial del COVID-19 anuncia paro. ¿Por qué? Por falta de presupuesto para la atención de pacientes. Gobernador, muy buenos días. Cuéntanos un poco cuál es la situación y el malestar que hay en este momento en la región Junín. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Omar. Un saludo a todo el público de nuestro país. Sí, sí, hay un profundo malestar de la plataforma multisectorial de la región Junín, en mérito, Ricardo, a que en nuestra región, por ejemplo, al día de hoy tenemos más de 2.500 casos positivos, tenemos 37 personas en UCI, prácticamente ya todas las camas de UCI están copadas, estamos al borde del colapso. De igual manera, tenemos 72 personas fallecidas, sin embargo, en la plataforma del MinSA se ve y nos consideran como si en Junín solo hubieran fallecido 22 personas. La letalidad en nuestra región es que de cada 100 personas contagiadas, 3 han fallecido. A nivel nacional, la letalidad no pasa del 2.5% y estamos considerados como una región de alto riesgo. Tal es así de que hace unos días ha fallecido un efectivo policial a falta de una cama UCI, no se le pudo poner en ventilación mecánica y nosotros estamos pidiendo la ayuda y la intervención del Estado en mérito solo a que nos transfieran presupuesto para la contratación de recursos humanos, ya que el gobierno regional de Junín, con recursos propios, ha implementado más de 50 camas de UCI completamente equipadas, cada una de estas con sus ventiladores mecánicos y en este camino estamos, pero lamentamos no tener respuesta del gobierno central. Al parecer están esperando todavía que se suscite lo que sucede al norte del Perú, donde personas y ciudadanos fallecen en las calles o en los pasillos de hospitales por falta de atención. ¿Ya colapsó, gobernador? ¿Los hospitales ya colapsaron? ¿Ya han llegado a su máxima capacidad en este momento? Sí, en este momento nuestros hospitales ya han llegado a su máxima capacidad. En estos momentos todas las camas que están en funcionamiento están copadas. De igual manera tenemos capacidad instalada, ociosa, por no decir al menos, de un promedio de 30 camas, pero necesitamos partida presupuestal para la contratación de recursos humanos. Nosotros lamentamos que el gobierno central... No tienen personal médico, es lo que nos dice el gobernador. Tenemos recursos humanos, pero lo que no tenemos es el presupuesto para darle la continuidad de julio a diciembre de estos profesionales de salud. A otras regiones le han priorizado a través del decreto de urgencia 015 cerca de 392 millones de soles, pero a la región Junín la han excluido, siendo la región más contaminada en la parte central del país. Sí, acabamos de conversar, gobernador, con un representante del Centro Nacional de Epidemiología, y nos decía que en efecto, en la sierra de nuestro país, Junín y Arequipa eran los más complicados. ¿Cuánto presupuesto le han entregado y cuánto es lo que le falta en todo caso? Lamento decir de que el gobierno central, ni el gobierno regional de Junín, ni a ningún otro gobierno regional, ya ha alcanzado, transferido un sol siquiera para comprar un ventilador mecánico. El esfuerzo alcanzado en este momento al interior del país, y en este caso puedo decirlo, al interior de la región Junín, es con recursos propios. Hemos tenido que desfinanciar proyectos de inversión para priorizar el tema de salud. De los tres componentes, nosotros hemos implementado con infraestructura, compra de equipos, pero gasto corriente para recursos humanos solo tenemos hasta el mes de junio. Y requerimos con prontitud la transferencia para poner en operatividad un hospital de emergencias COVID-19 en junín que tiene 20 camas de cuidados intensivos con todos los equipos necesarios, pero que lamentamos no puedan estar en su máximo funcionamiento porque no tenemos las partidas presupuestales. ¿Se han puesto en contacto con la ministra de Economía? ¿Se han puesto en contacto con el propio ministro de Salud para, digamos, narrarles la situación y explicarles por qué el de la necesidad de los recursos? Claro que sí. Tal es así de que hace ya tres semanas, van a ser en estos días, que contamos con la presencia del ministro de Justicia, que es nuestro coordinador de enlace, pero no vemos respuestas concretas en este caso de las transferencias presupuestales. Nosotros estamos haciendo estos requerimientos hace ya más de 45 días y más aún sabiendo de que, por ejemplo, ahora el Estado peruano le reconoce a la clínica privada 3.400 soles por un día de utilización de una cama UCI, pero a los hospitales públicos 70 soles. Imagínense, si nosotros tendríamos que atender a 20 pacientes en un mes, con un horizonte de un mes, el gobierno central como clínica privada nos tendría que transferir 12 millones de pagos. Pero siendo un hospital público, eso no llega ni al millón de soles. Y acá nosotros vemos que hay un entrampamiento en este sentido de financiamiento para la utilización de estas camas. Es indignante, reitero también, de que nos tengan esperando para analizar más de 1.200 pruebas moleculares de la región Junín a través del Instituto Nacional de Salud, pero sí con prontitud hacen los análisis de las clínicas privadas donde se han tomado pruebas de biología molecular. O sea, nosotros, por ejemplo, estos dos componentes lo tenemos claro, que no hay una atención oportuna del gobierno central y al parecer están esperando de que hayan muertos en las calles de Junín para que recién el Estado sea más reactivo que preventivo. Acá se tienen que tomar políticas claras nacionales de generar condiciones y acciones preventivas más que recuperativas. ¿Cuánto han solicitado, gobernador? ¿Cuánto dinero han solicitado al MEF? Nosotros, para operar en su máxima capacidad instalada las 50 camas que tenemos, estamos requiriendo de cerca de 20 millones de soles. Y si el Estado tendría que pagar las utilidades a 50 camas, tendrían que pagar más de 60 millones a las clínicas privadas. Imagínense, el triple. Pero lamentamos de que a las instituciones públicas, como son nuestros hospitales, se les reconozca solo 70 soles por una cama UCI y a las clínicas privadas, a través de la resolución jefatural 050, les reconocen más de 3.400 soles. Esto es indignante, en verdad. Y nosotros estamos levantando nuestra voz de protesta y tal es así de que responsabilizamos al gobierno central de lo que pueda suceder en la región juní. Que no esperen todavía a que suceda lo que pasa al norte del país, donde hay ciudadanos que están muriendo en las calles, en los pasillos por falta de una cama de UCI, una cama de hospitalización o por el tema de oxígeno, que también son componentes que se tienen que incluir en todo este sistema de respuesta frente a esta pandemia. Muy bien, gobernador. Esperemos que el reclamo público que usted hace ahora aquí en RPP y que ha formulado en la audiencia hace tres semanas por los canales correspondientes, sea atendido para que la situación en la región, para los peruanos que viven en Junín, no se agrave más de lo que ya está. Muchísimas gracias. El señor Fernando Trihuela, gobernador regional de Junín. Bueno, Ricardo, ocho y cincuenta y siete de la mañana. A esta hora vamos a hacer una breve pausa, vamos a revisar los titulares de la hora, pero vamos a volver con mucho más. Aunque, sí, vamos a volver con mucho más, así que no se despeguen de la señal de RPP. Para cuidar nuestra salud mental en tiempo de coronavirus, y que no se despeguen de la enfermedad.